¡Hey! Muy buenos días amigos de mi canal de YouTube. En esta ocasión les traigo un juego que se me hace muy divertido, entretenido, se reta a pasar los niveles. Está muy curada, se ocupa agilidad, destreza y pues se ocupa mucha concentración. Este juego se encuentra Elixium, lo pueden encontrar aquí en el link de la descripción. Aquí, como pueden observar, Elixium. Como pueden observar, muchos ya lo han jugado. De hecho, en Messenger normal, ahí aparece este juego. Pero igual, yo se los traigo. En realidad, a mí me gustó, está muy curada. Y pues se reta el juego a pasar los niveles. Me siento retado al jugar esto. Este nivel consta de que no tienes que tocar el color que te ponga, por ejemplo. Si es rosita, no tienes que tocarlo. Aquí, vamos a ver, vamos a ver si lo puedo pasar. En otras ocasiones, el color puede hacer de otros colores. Ah, como pueden observar, toqué la rosita. Y al momento de tocar la rosita, me morí. Bueno, perdí la partida y tengo que volverla a jugar. Vamos a ver si podemos pasarlo. Ay, me morí. Lo único que, no sé, en realidad, no sé cuántos niveles tenga. Yo no sé si sea infinito. Pero en esta ocasión, nomás, voy a estar, vengo hasta el nivel 16. Voy hasta el nivel 16. Y pues, en realidad, está muy entretenido. Se sirve como para visión, bueno. Estrés, así, pues. Hay que calcular bien las vueltas. Si agarras tres, si pasas tres casillas al mismo tiempo, así el recorrido, agarras vuelo y puedes tocar con el hexáculo sin necesidad de morirte. Ahí está. Y pues, aquí pasé el nivel 16. Y pues, en esta ocasión, pues, pasé, obviamente, pasé el nivel 17. Lo único que tengo que hacer es tocarlo en lo amarillo. Y si toco lo anaranjado, es que me muero. Me muero si toco lo anaranjado. Y bueno, pues, espero que les haya gustado este juego. Y pues, aquí se los dejo en el link de la descripción. Descárguenlo, está muy curada. Y pues, denle like si les ha gustado este video. Hasta la próxima, amigos, en mi canal de YouTube. Y pues, aquí les voy a dejar el link de la descripción de este juego. Y coméntenme en qué nivel se les quedaron. Y qué les parece, si está fácil o está difícil. Bueno, nos vemos, amigos, en mi canal de YouTube. Hasta la próxima.